Hasta el momento Maluma no ha dado declaraciones sobre el robo, pero según declaraciones de la policía rusa, entre los objetos había costosas joyas y relojes. Foto tomada de web, el cantante colombiano Maluma, fue víctima de robo este martes mientras se encontraba apoyando a su selección en su... Debut contra Japón en el Mundial de Rusia 2018, de acuerdo con Grupo Fórmula, el robo se llevó a cabo en el hotel de Moscú donde se hospedaba el cantante y la cantidad estimada del hurto asciende a 800 miles de dólares, entre los objetos se encontraban joyas y relojes. El ladrón se introdujo a la habitación de Maluma, señalando que era invitado del cantante por lo que pudo sustraer según la policía rusa, una gran variedad de relojes finos, así como joyería. La cantidad fue determinada en más de 50 millones de rublos, aproximadamente unos 800 miles de dólares, por lo que las autoridades investigan lo sucedido.nl ¡Gracias por ver el video!